Hola exploradores del espacio, hoy les traigo una noticia que les va a volar la cabeza, las naves espaciales con propulsión nuclear están de vuelta, y esta vez, de verdad. ¿Sabías que la NASA y el Ejército de Estados Unidos están decididos a construir estas naves? Así es, han lanzado la iniciativa Draco, una tecnología que promete cambiar todo lo que conocemos sobre la exploración espacial. Pero antes de entrar en detalles, te invito a que te suscribas a mi canal si eres un apasionado de la ciencia, el espacio, y quieres estar al tanto de cómo estos avances revolucionarios están transformando nuestro futuro. Ahora, te cuento, esto no es algo nuevo. Los cohetes nucleares comenzaron a desarrollarse en los años 50 con el programa rover, pero no tuvieron éxito, hasta ahora. Hoy, la tecnología ha avanzado tanto que Draco usará uranio de bajo enriquecimiento, Aleu, lo que reduce significativamente los riesgos de seguridad. Y eso no es todo, los cohetes nucleares son el doble de eficientes que los cohetes químicos, lo que significa que emisiones a la Luna o Marte podrían realizarse en la mitad del tiempo. Increíble. Imagina un futuro donde las naves espaciales se abastezcan de hidrógeno extraído del agua lunar. Estamos hablando de exploración a largo plazo, autosuficiente y más rápida. Esto no es ciencia ficción, es ciencia real y está ocurriendo ahora. ¿Te emociona tanto como a mí? Si quieres estar al frente de esta nueva era espacial y aprender más sobre estos fascinantes avances, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. El futuro de la exploración espacial está aquí, y es nuclear. Nos vemos en el próximo vídeo.